Al día es presentado por Steinberg Loffer. Te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo. Distrito Escolar del Condado de Charleston exigirá máscaras en las escuelas hasta mediados de enero. Deberán usar máscaras al regresar de las vacaciones de invierno. El objetivo es mantener a los estudiantes lo más seguro posible mientras hay un aumento significativo de casos de COVID-19 en la comunidad. Solo operaciones de emergencia en MUSC por afluencia de pacientes con COVID-19. Ahora habrá un requisito de mascarillas en todas las instalaciones de MUSC Health y los visitantes estarán limitados en las áreas de atención al paciente. Se espera un pico de infectados con COVID-19 para mediados de enero. Mejoras para vías de acceso al puerto de Charleston en Mount Pleasant. El objetivo es mejorar el flujo del tráfico y mejorar la seguridad. La página del proyecto en el sitio web de la ciudad de Mount Pleasant muestra que el propósito de este trabajo es cambiar los caminos de los carriles de giro a la izquierda desde Hopcobloff Drive y Wando Park Boulevard. D-HEC anuncia nuevos lineamientos de cuarentena para el COVID-19. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur actualizó su guía de aislamiento y cuarentena para reflejar ciertos aspectos de la guía federal actualizada de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Todos los detalles en la página web de El Informador. Heroína de Somerville de 10 años que salvó a su familia de incendio, Assy Talbeth ahora está recibiendo reconocimiento nacional por parte de la ciudad de Somerville y el Senado Estatal de Carolina del Sur. Y aparece en la edición de enero de la revista Highlights como una inspiración de cómo otros pueden ser fuertes, especialmente en las peores situaciones. Charleston Animal Society ayuda a esterilizar y castrar a casi 700 animales. Continúa sus esfuerzos para salvar a los animales del refugio atrapados por la escasez de veterinarios en todo el país. La ley estatal prohíbe la adopción de animales de refugios sin estar esterilizados o castrados. Steinberg Law, te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo. Recuerda, todos los miércoles te ponemos al día con El Informador.